Bueno, entonces también vamos a poder borrar una columna, pero no hay manera de recuperarla, no hay un undo, no hay un control z no hay una zona temporal, únicamente si tienes tu respaldo un undo, si tienes tu respaldo, ya la hiciste y si no pues ve desempolvando tu currículum, ese tipo de cosas, bueno entonces es alter table escuelas y le pones drop column que me faltó la n y vamos a decirle, ya habíamos puesto un campo que era este, dirección entonces vamos a darle aquí punto y coma le damos para acá, y ahí está si le damos select asterisco from escuelas, punto y coma, corremos, ya desapareció la de dirección que y y y